Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación en este día tan especial para que sus familias conozcan acerca de esta problemática, este extranjero que también vivimos en nuestra isla. Así que muchas gracias por estar aquí con ustedes en este programa y compartir lo que sabemos con respecto a la temática. Vanessa, gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de este tema tan pertinente y del cual tú tienes conocimiento. Iniciaría preguntándote cómo está esa realidad en San Andrés. ¿El trabajo infantil es frecuente? ¿Cuál es la reacción de los adultos cuando se les llama la atención en torno a esto? ¿Cómo lo están manejando y cuál es el proceso que sigue el Instituto del Bienestar Familiar cuando localizan un caso de estos? Sí, mire, en la isla el equipo móvil de protección integral trabaja para contribuir con este restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran por un trabajo infantil. Sí, en San Andrés no tenemos muchos casos de trabajo infantil. Aquí los más se presiden son los adolescentes trabajadores. Tenemos adolescentes en trabajos informales en la isla, ya sea en talleres de mecánica, los encontramos en lavaderos de moto en carro, en actividades relacionadas al turismo, especialmente en los jefis, en las lanzas que llevan personas a las diferentes calles. Son las actividades que más desarrollan los adolescentes en la isla, sabiendo que este tipo de actividades ponen en riesgo su vida. Entonces, cuando los casos son hallados, el equipo móvil, que está conformado por tres profesionales, hacen la intervención a las familias, se trata de ubicar a las familias, si llega a las familias, se hace la asesoría a las familias, para saber, para conocer de primera mano si el niño solamente se le está vulnerando este derecho de trabajo infantil, o si este también conlleva otras vulneraciones, porque a veces estos adolescentes están sin estudiar o no tienen vinculación a la salud. Entonces, dependiendo la manicur o la particularidad de cada caso, se hace por el equipo de fin, a través de la asesoría de la familia, o dependiendo de eso, ya lo pasaría con la autoridad administrativa, que es la persona o la autoridad de casar para el restablecimiento de los derechos de los niños, los adolescentes que se insisten por bien. Para ver, a partir de las mismas locaciones aquí en la isla, nos damos cuenta que ellos ven el trabajo como para enseñarle a la misma responsabilidad, entonces, que se dan las cosas, con este tipo de mentalidad, tal vez cultural. Entonces, muchas veces no comprenden el porqué ellos pueden desarrollar este tipo de actividades, sin embargo, cuando ya se entra a hacer esta asesoría con la familia, a mostrarle todo lo que dice la ley para la protección del adolescente trabajador, que sea la familia, pues, a ver si se les quiere proteger el derecho a los niños, los niños y adolescentes, porque sabemos que los adolescentes en Colombia sí pueden trabajar, pero bajo una normativa que proteja su vida integral.